El mesón de Gonzalo lleva años, años a años, tratando de ir juntando recetas en el criminal de la cocina. Gracias a la cocina conozco este país desde Antofagasta hasta Puerto Natales, Isla de Pascua, he recorrido bastante. Entonces mi última estación era hacer esto, que era el mesón de Gonzalo. El amor de la cocina es bastante fuerte, que he impregnado en cada preparación que regalizo. Por ejemplo, si ustedes ven las masas, todas las masas se hacen acá, desde la rodación hasta la terminación de cada pizza. Entonces andan igual. El mesón de Gonzalo nace de una idea bastante de años, que en el caminar queremos terminar en esto, entregar algo, trabajar en lo de uno. Que eso es lo que uno siempre quiere, lo que trabajamos en cocina, terminar, es lo que uno quiere hacer, realizarse, es lo que uno trabaja. La especialidad son las masas a la piedra. Cada masa es una masa pequeña, son 25 centímetros, la masa grande, 33 centímetros. La rodación propia. Sí, el caso de don Gonzalo, con su mesón de Gonzalo, ha sido lo que hicimos destacar como centro de desarrollo y negocio, dado que sentimos que tiene un alto potencial de crecimiento. Don Gonzalo llegó a trabajar con nosotros hace un tiempo atrás, con un negocio que ya estaba establecido, pero con una ilusión que era poder aumentar el flujo de clientes. Porque hasta ese momento el área comercial del negocio estaba un poquito debilitada, así que ahí se empezó a trabajar harto con la captación de clientes, fidelización de clientes, con la irrupción en otras plataformas que hasta ese momento él no conocía, por ejemplo, el mercado digital. Así que se le entregó harta asesoría en cuanto a redes sociales, en cómo manejar, en cuáles son los contenidos adecuados para este tipo de negocios, para poder tener presencia en la web y de esta manera también empezar a atraer potenciales clientes que hasta ese momento don Gonzalo no lo estaba viendo. El centro de desarrollo y negocio es una herramienta bastante fundamental. Los pequeños empresarios, por ejemplo, mi fuerte es cocinar, pero en parte contabilidad, llevar costos, es parte del centro de desarrollo y negocio, porque lo mío es cocinar, pero los números me los enseñó acá don Sebastián. Como él mismo lo dijo, él es muy bueno para cocinar, él hace unos platos que son realmente maravillosos, pero eso también tenía que pasar a ser rentable, entonces, porque como ustedes ya lo han conocido, él es una persona que ama la cocina, que ve esto mucho más que un negocio, sino que es como una forma de vida, como él mismo lo dice, entonces, pero esto mismo que él siente, esto también lo tenía que llevar a los números y tenía que hacer un negocio rentable. Para ello también se han estudiado y con él juntos estructuramos bien los costos que tenía este negocio para poder también verificar si los precios que él tenía eran nuevamente, que fuesen rentables y que fuesen realmente un negocio para él. Y nos fuimos dando cuenta que se empezaron a barajar opciones de proveedores, de cómo podían ir variando un poco las recetas de los productos, sin perder, por un lado, la calidad, que es lo que él más quiere, porque él no quiere renunciar a la calidad del producto, pero también, por otro lado, haciéndolo competitivo en el mercado. Fuera de la invitación ya extendida, quisiera también dar el agradecimiento a muchas personas que me ayudaron en este caminar, como el Centro de Desarrollo y Negocios, que ya se informó, don Daniel Sotelo, ejecutivo del Banco del Estado, y otras personas en el caminar que me ayudaron a hacer esto. Y gracias a ellos, todo es posible. Si uno la perseverancia y la constancia, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, los quiero invitar a otros emprendedores que se acerquen al Centro de Desarrollo y Negocios. Ahí nos atendemos bastante bien, están las puertas abiertas para cada uno de ustedes. Así que acérquense y van a ver que todo es posible. Con esfuerzo, perseverancia, todo se puede. Bueno, quisiera aprovechar de invitar a todas las personas que nos ven a través del CNC. Quiero invitarlos a que nos visiten en nuestro Centro de Desarrollo y Negocios de Santa Cruz. Nosotros estamos ubicados en la calle 21 de Mayo, número 190, tercer piso, como referencia al frente de la Plaza de Juegos, justo, justo frente al gimnasio municipal. Así que todos los emprendedores, todos los que tienen una idea de negocio, todas las empresas que ya están establecidas, los invito a que participen. Se les puede entregar capacitación y asesoría gratuita para ustedes. Los quiero invitar acá en O'Higgins 224, al Mesón de Gonzalo, a probar las pizzas. Son masa a la piedra, los anguruchos, tenemos el mesón, que va a ser desplateada, se va a llegar a la mezada, tocino artesanal, tomate, mañonesa chilota, que es la mañonesa a base de ajo y berquén. Entonces los invito a cada uno de ustedes a heritarse con los nuevos sabores aquí en el Mesón de Gonzalo. ¡Gracias!